Hola y bienvenido. Ya he creado el componente 01 SimpleCounter. Este va a ser un contador, incrementar y decrementar. Y vamos además a añadirle una ComputedProperty para ver cómo podemos utilizar ComputedProperties en Vue3 a través del setup utilizando Composition API. Así que vamos a definir una template y vamos a definir un H2, donde vamos a poner el nombre SimpleCounter o contador simple, por ejemplo. Si lo queremos hacer todo en español, contador sencillo. Y aquí vamos a ir añadiendo más información, pero ahora vamos a definir el script definiendo el nombre del componente, que va a ser en este caso SimpleCounter. Y además, ya que sabemos de qué trata el método setup, lo vamos a dejar definido para ir utilizándolo. Una vez lo tenemos, vamos a ir al archivo home.view y vamos a ir definiendo aquí una serie de HRs para ir separando todos los componentes. Y aquí vamos a poner SimpleCounter. Fíjate que el IDE a mí ya me hace el import utilizando el alias y me lo registra justamente aquí. Así que si volvemos al navegador, aquí tenemos contador sencillo y vamos a poder ir utilizándolos fácilmente. Mejor idea, en lugar de ponerlo debajo, lo vamos a poner arriba y así el último que vayamos creando siempre lo vamos a tener en la parte superior y vamos a poder ir viendo lo que estamos haciendo. Así que aquí tendríamos contador sencillo y vamos a ir a trabajar con este archivo. ¿Qué es lo que queremos hacer? Bueno, vamos a importar, como hacíamos anteriormente, theView, ref, que es referencias. Ya lo vimos anteriormente y nos ofrece la posibilidad de trabajar con Computer Properties. Y vamos a decir que la constante, por ejemplo, counter, va a ser una referencia con el valor inicial de cero. Además, vamos a definir un método y vamos a llamarle increment. Y vamos a decir que va a ser igual a un método utilizando la sintaxis de flecha. Y lo que vamos a hacer es muy sencillo. Counter y fíjate que cuando pongo el punto aparece una property que tiene cada referencia que es el value. El value, nosotros, en la template, no tenemos que utilizarlo, porque cuando vimos en el ejemplo anterior, en el hello world, como utilizar message, aunque es una referencia, no accedemos con punto value. ¿Por qué? Porque no es necesario. View, en la template, si es una referencia, automáticamente accede al punto value y nos retorna el valor. No nos retorna la referencia, sino el valor de la referencia. Nosotros, dentro del script, del setup en este caso, sí que tenemos que utilizar el value. Porque si queremos incrementar o decrementar, tenemos que modificar su valor y no la referencia en sí. Así que en este caso simplemente haríamos un counter.value++ y con esto incrementamos el valor en 1. Si quisiéramos decrementar, vamos a definir la constante, decrement, vamos a igualar utilizando exactamente la misma sintaxis. Y ahora le decimos counter.value y decrementamos. ¿Cómo podemos utilizar estos métodos en la template? Pues muy sencillo. Igual que hacíamos antes, ahora vamos a hacer un return. Y el return lo vamos a hacer de counter, de increment y de decrement. Fíjate que nosotros no llamamos aquí a la función. Simplemente la ponemos a disposición de la template. Es decir, estas dos funciones, además del counter, ya están disponibles en la template y las podemos empezar a utilizar. ¿Cómo? Pues lo primero que podríamos hacer aquí es ponerle el counter. Si no en un párrafo lo podemos poner en un h3 para que se vea grande, por ejemplo. Si volvemos al navegador, aquí tenemos el 0. Y ahora lo que vamos a hacer es añadir un par de botones. Button y en el evento click volvemos a utilizar los eventos que ya conocemos de view2. Y aquí vamos a llamar a increment y vamos a poner incrementar. Y vamos a definir otro botón con otro evento click que va a ser decrement y vamos a decir que vamos a decrementar. Con esto ya lo tenemos. Aquí tenemos los dos botones y si pulso en incrementar se incrementa y si pulso en decrementar se decrementa. Y fíjate que el valor se está modificando correctamente y si volvemos al componente que estamos desarrollando ahora, que es el simple counter, aquí tenemos la función decrement, la función increment y tenemos la referencia. Si modificamos su valor, fíjate como el valor se va incrementando de la referencia y de esta forma tan sencilla podemos tener una aplicación de contador. Ahora bien, imagínate que en lugar de querer mostrar el valor del counter, queremos mostrar un valor que queramos personalizar. Lo que solíamos hacer con las computed properties en view2. Pues aquí además podemos utilizar computed, que también lo tenemos disponible. Y para utilizar computed simplemente podemos decir cons counter computed va a ser igual a, utilizando computed, utilizamos la sintaxis de flecha y aquí podemos retornar lo que nosotros queramos, un dato que hayamos formateado de la forma que nosotros queramos. Por ejemplo, hacemos un return y entre las comillas inversas, backwards, podemos decir el valor de counter es y concatenamos aquí counter.value. Y con esto ya tendríamos una nueva computed property. ¿Qué podemos hacer con ella? Pues lo que hemos hecho en los otros casos. Y vamos a buscar counter computed y no me aparece. Ahora sí, ahí la tenemos y ya estaríamos utilizando la computed property counted. ¿Cómo la podemos utilizar? Pues como hacíamos anteriormente. En lugar de poner ahora counter, vamos a utilizar aquí counter computed y vamos a volver al navegador. Y notice el valor de counter es 0 y si vamos actualizando, fíjate que el valor se va modificando y en todo momento tenemos esa computed property actualizada. Y de esta forma tan sencilla, en lugar de utilizar simplemente referencias con valores que podamos incrementar o decrementar, podemos utilizar también computed properties para poder mantener ambos datos si quisiéramos. Perfectamente podemos tener aquí counter y debajo counter computed. Vamos a guardar para que aparezca y fíjate que si incrementamos o decrementamos se modifican ambos valores y todo está funcionando perfectamente. Así que con lo que nos tenemos que quedar de esta elección es que, además de definir strings en las referencias, también podemos definir números. Para definir métodos es tan sencillo como esto, definir una constante o una función y enviarla a la template para que esté disponible. Y si queremos modificar alguna referencia, tenemos que acceder, tenemos que modificar el punto value, ya que si intentamos modificar la referencia en sí, tendremos un error. Además de que podemos utilizar también computed properties utilizando computed the view. Simplemente lo importamos y lo utilizamos de esta forma o de la forma que podamos necesitar. Un saludo.